Agenda Informativa Notivilla 07 Información, Opinión, Deportes, Arte y Cultura Titulares Poder Popular del Valle de Tucutunemo realiza formación en pro de la Constituyente. Representantes de la MUD se manifestaron frente al Juzgado del Municipio Zamora. Sector Educativo evalúa la transformación curricular. Celebrada con éxito, Semana del Estudiante Rural. Realizado intercambio de semillas y saberes en la aldea Ezequiel Zamora. Bienvenidos a la primera edición de Notivilla 07. Les acompaña Liri Serrada, desde la biblioteca de la aldea Ezequiel Zamora. De inmediato, las informaciones. Poder Popular del Valle de Tucutunemo se forma de cara a la Constituyente. Nosotros estamos con los artículos 347, 348 y 349, que es lo que realmente quiere decir y lo que nos faltó. Como miembro de la UBCH, Consejos Comunales y de otros del Poder Popular, como son también los Consejos Campesinos, nos estamos reuniendo por los distintos caseríos, llevando la información con la Constituyente, todo lo que necesitamos para dejar de seguir en esta calle violenta que tienen los opositores y desconociendo nuestra carta de mano. Estas han sido todas las declaraciones de nuestra compañera, quien pertenece al Poder Popular de la UBCH de los Valles de Tucutunemo. Quien reportó para ustedes, Bermar y Jalagar. Volvemos al estudio Notivilla 07. Concejal de Zamora, Francisco Álvarez, declaró que tomarán acciones de calle en contra de la Constituyente. Nosotros hemos planteado una agenda de protesta pacífica no violenta en las calles de Venezuela, demostrando nuestro rechazo a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro, específicamente desde el rompimiento del hilo constitucional, cuando a través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia se buscó quitarle, o se logró quitarle las competencias a la Asamblea Nacional. Por eso hoy hemos venido al Tribunal Municipal a entregar un documento, un manifiesto del pueblo de Zamora, donde nosotros rechazamos este sistema judicial, donde el que ha ido protestando lo mete en preso, aun cuando la Fiscalía pide su libertad plena, quedan detrás de las rejas por protestar. Estas han sido las palabras del concejal Francisco Álvarez en relación a la situación actual del país. Reporto para ustedes, Yunes y Urbano. Sector Educativo de Zamora inicia reuniones y acciones culturales en pro de la Constituyente. En el año 1999, todos nuestros maestros y maestras desarrollaron una nueva forma de hacer la educación, pero hoy, bueno, estamos planteándonos. Y el día de hoy estamos reunidos con los liceos de media, en este espacio de Valle de Tucutunemo y Barroquia Villa de Cura, un poco tratando de evaluar qué dinámica y qué ritmo tienen en cada uno de esos espacios, en marco de transformación curricular. Ojalá que hoy nuestras instituciones educativas puedan expresar sus propios ritmos, sus propios desarrollos en marco de transformación curricular, porque de verdad es necesario poder evaluar en dónde estamos, para poder entonces hacer el acompañamiento y poder entonces construir la nueva escuela que queremos. El pasado mes de abril, en el municipio Zamora del Estado de Aragua, el Núcleo Escolar Rural 426 celebró la Semana del Estudiante Rural, en donde se realizaron actividades municipales e institucionales durante la semana del 24 al 28 de abril. Mira, el compromiso es grande y la atención es maravillosa, porque solamente los niños, estos niños, nos reflejan con nosotros todo lo que ellos dan, todo su potencial y nosotros estamos prestos para simplemente atenderlos. Con esta, son cuatro los años consecutivos que el NER 426 ha celebrado la existencia de dicho sistema educativo, que ha permitido a muchos niños y niñas que viven en zonas agrícolas y rurales aislados, el acceso a una educación libre, gratuita y concisa. El principal valor que rescatamos nosotros en las escuelas rurales es el respeto, la solidaridad, el amor, la paz, el compromiso, la unión entre ellos, ¿verdad?, de que son personas con espacios y recursos, sin embargo tienen la capacidad, el entusiasmo de asistir a las escuelas. El cronograma continuó durante toda la semana con actividades deportivas y con talleres de formación para los docentes, a fin de fortalecer la entrega pedagógica. Llegó una experiencia bonita porque ahí el niño va con mucho entusiasmo y nosotros lo hacemos con mucha vocación, de verdad lo hacemos de corazón y todos los maestros le ponemos ese granito, esa emoción, ese entusiasmo para que esos niños cada día salgan hacia adelante con todo lo que es un nuevo aprendizaje en la forma del estudiante rural. Y bueno, rescatar sus tradiciones, sus valores, su identidad comunitaria, que es una de las más importantes que necesitamos enaltecer y rescatar en estos momentos que estamos viviendo en Venezuela. Reporto para ustedes, Dail García, en reporte especial para Notivilla 07. A principios de este año 2017 se llevó a cabo un intercambio de saberes y semillas, denominado Un Puño de Vida, conmemorativo de los 200 años de la siembra del ilustre Ezequiel Zamora, en las instalaciones de la aldea universitaria que lleva su nombre. Esta plataforma de organización nos puede llevar a nosotros a esa consolidación, para nosotros unir nuevamente hombre-tierra. Esta actividad busca promover la siembra y los valores de solidaridad y productividad en el poder popular zamorano, dada su amplia potencialidad agrícola. Entonces aquí hay un llamado a ejercer el poder popular. Este es un acto en honor, en conmemoración a la siembra de Ezequiel Zamora. Y hoy es día de sembrar, de sembrar revolución. Esta java de burro. ¿Y se coloca el suelo así directo? Se puede hacer siembra directo, es una planta que crece grande desde el principio y alcanza como unos dos metros de rastrera o enredadera. ¿Y luego sirve? Sirve para recuperar el suelo. Hay gente que la consume de tostada y molida como un fororo, pero lo más común es utilizarla nada más como recortar el suelo. Ella es de bejuco, ¿verdad? Sí, es un bejuquito como de dos metros. Valdremos lo que tenemos sembrado en nuestros conuco y nuestras haciendas y por eso yo invito al pueblo zamorano, yo invito al pueblo venezolano, al pueblo, a los pueblos que nos rodean que tomemos la agricultura. Vamos a sembrar. En la cámara de Miguel Ortiz, reportó para Notivilla 07, Yigmar Martínez. En deporte, balanza de proyectos por parte de César Alvarado en este trabajo especial de nuestro compañero Bruno Gamboa. Hemos venido trabajando con 13 programas de los cuales hemos podido atender a los niños para desarrollarles sus habilidades y destrezas. De centros de iniciación y desarrollo deportivo, que consiste en adecuar espacios en cada una de las parroquias para que los muchachos, una vez que sean captados dentro de los preescolares, ellos puedan asistir a este programa, a estos espacios de iniciación y desarrollo deportivo. También tenemos el programa que tiene que ver con el deporte competitivo y alto rendimiento. Tenemos programas de deporte social comunitario. También tenemos en el mes de agosto nuestra cuarta caminata vuelta a La Palma, una caminata que se ha hecho bastante famosa acá en nuestro municipio. En vista de que es una caminata extrema, son 32 kilómetros, y bueno, esta va a ser la cuarta caminata. Y nuestra intención es buscar la manera de que esa caminata quede, que sea reconocida, así como lo es la caminata de San Sebastián, la que se celebra en Okumares, la caminata de San José. Bueno, que esta caminata también sea reconocida y que indiferentemente de los gobiernos que estén, esta caminata permanezca en el tiempo. De esta manera, concluimos la sección deportiva por la emisión de Notivillas en los 7 del día de hoy. Hablo para ustedes, Bruno Gamboa. A continuación, en la sección Arte y Cultura Yudalica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu sección de Arte y Cultura del noticiero Notivillas 07. El día de hoy nos encontramos acompañados por el director de Cultura del municipio Zamora, Toni Colmenares. Bueno, primero que todo, decirles que están cordialmente invitados a las tres fases que hemos venido desarrollando intensamente en nuestro municipio, como fue el hecho de venir en primera instancia desarrollando un trabajo de ir al rescate de todo lo que es la infraestructura de la Casa de la Cultura, que contó con más de 200 cultores, además del personal de la Casa de la Cultura que están trayendo lo que es la parte del ornato, lo que es la parte de la pintura. Realizamos en las tres bibliotecas públicas del municipio Zamora una serie de actividades que tenían que ver con la promoción y la difusión del libro en las diferentes instituciones educativas, en las diferentes comunidades que, por supuesto, tenían que ver también con el hecho de poderse sumar el poder popular. Así mismo, continuamos con lo que son los viernes culturales y los jueves culturales, que son tanto en las instituciones públicas como en las distintas zonas que nosotros tenemos aquí del municipio de Zamora. Es importante hacer la gran convocatoria que tenemos a estas actividades, el mes de junio, mes de San Juan Bautista por excelencia. Nosotros vamos a estar desarrollando una serie de actividades con los colectivos, con las individualidades, con los artesanos, con las artesanas. Esperemos que, bueno, hablar de la cultura del municipio de Zamora realmente es algo impresionante. Nuestro santo sepulcro, nuestro acervo cultural inmaterial. Realmente, bueno, hacemos esta convocatoria a través de todos los medios de difusión que nos sigan y que sigamos preservando la cultura porque nosotros aquí tenemos en la Casa de la Cultura, tenemos es eso. La cultura somos todos, colectivos todos juntos, unificados por una sola misión. La revolución de la conciencia es la cultura. Agradecemos mucho su balance al director de Cultura, Toni Colmenares, finalizando así nuestra sección de Arte y Cultura. Se despide de ustedes, Yugdali Castro. Gracias, Yugdali. De esta manera, finalizó Notivilla07. Hasta una próxima oportunidad. Les acompaño gustosamente Lidy Serrana. Y recuerden seguirnos a través de Twitter en arroba Soberanía ZTV y en el canal de YouTube Zamora Televisión. Gracias.